El presidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Julio Borges, llamó el lunes a rebelarse contra la convocatoria del mandatario Nicolás Maduro para formar una Asamblea Constituyente que haga una nueva Constitución. Es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república. Y frente a eso, la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. Borges afirmó que la propuesta de Maduro es que Venezuela nunca logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas. Maduro afirmó que para formar la Asamblea Constituyente, que sustituirá la Carta Magna de 1999, se elegirán 500 representantes, que al menos la mitad de sus integrantes serán elegidos por sectores ciudadanos y no por partidos políticos. Borges anunció manifestaciones contra dicha convocatoria, un cacerolazo la noche de lunes en el oeste de Caracas, un bloqueo de calles por dos horas el martes en la mañana y una megaacción de calle el miércoles.